¿Un garbanzo negro? No, parecido, caballero. Eso ya me suena a garbanzo negro ya. Hay que tener buena vista, ¿no? No. ¿No? Se ve bien esto. Uy, que se ve bien. Qué cosi, hombre. ¿Todo sílico es ahí? No, es cuestión de clavar el punto donde hay el punto, la agujada donde hay el punto y ya está. ¡Uh! Yo creo que no me agraden los manos. No me agraden porque no me agraden. Exactamente, no los hago. Porque no me agraden. Y en cambio cuando los veo, que macos. L'última vez una etiqueta más macos. A ver. No, pero aquella es de seda, ¿eh? Es de seda. Que costa seda pura y dura. Y costa... El futur de la seda es que se t'escapa dels botxets que se apunten. A més a més, el guipur està matríssim. I per fer el guipur amb seda deu ser fatal, ¿no? No, la fusteta. La fusteta. La mà a mes de mes tenes amb escanyes. Ah. Jo és que penso, jo no el sé fer, jo no el sé fer, però veus que sí. Això no té cap problema, ni se l'escaña ni res. El problema de les bons amics que se m'escaña. Ah, a veure. Jo no et donyó perquè ho deig provar a un moment de casa i quan et donyó dic, on estàs? És que vol veure un bon guipur és aquesta senyora allà. Quina és? El que veig por blanc, que porta regades blantes. Sí. Ah, que ja s'acassava, jo sé que té un bon guipur. Ja he vist el cicot de la casa, ja. I que m'ha educat aquest... La més maca. El meu? Ha justat? Sí, clar, clar que poden. La meva joventia un d'aquests. Ja sabe que cobro dretxos del cor? Guapa. Està ben cantava. Sí, i la madera se... Marear-se no se marea, no? No, al contrario. Al contrario? Al contrario. Però la madera queda sempre tibada i no se li escaña. I si la puede dejar cuando quiera, se puede volver, no hay ningún problema. Sí, sí, senyora, que tingui bon dia i adeu. Molt bé, que la mano s'hi ha quedat aquí i acabar. Gràcies, adeu, adeu. Sí, sí, sabes, on està. Y de qué es fácil, y se los pintico. Esto es muy fácil. Lo más difícil es enumerar las agujas, para saber a qué punto van. O sea que hay diferentes tipos de agujas. Claro, las hay más gordas y las hay más pequeñas. Las gordas las te ponen en medio para que quede el agujero más bonito. Porque si uno de estos se hace el agujero así, gordo, pues queda más majo, mire. Es un chino. Es un chino. Es una santa paciencia. Es un chino. Es un chino. O sea que depende todo de la aguja, no? No, que tiene que poner el número de la aguja para saber a qué punto va. Ah, ahí está el truco del almendruco. Ahí está ahí. Lo demás es cuestión de seguir el dibujo, no? Y el devaneo este de un ovillo para aquí y otro para allá? Nada. No hay ningún problema. Usted mire que siempre trabajas con dos solamente. Solamente trabajas con dos. ¿Dos y dos? No, no, dos. Se van trenzando, no? Exacto. Al estilo ya no mames. Usted los coge, deja el dibujo, por el dibujo. Ve, lo cierra y entonces deja dos. Uy, tiene visto. Y vuelve a coger dos. Y así los tiene, dejas dos y coges dos. Siempre trabajo. Siempre trabajo. Y el truco, no, no. Y el truco del bolillo es una vuelta, una vuelta, no. O dos vueltas. Yo soy incapaz de entender esto. No hombre, no. Escuche. El secreto está. Una vuelta o dos vueltas. Un cruce o un cruce doble. Este es el secreto de los bolillos, no hay nada más. Todo es lo mismo. Y llevar un dibujo, un esquema, no? Exacto. Y siguiendo el esquema, no? Para eso está lo que se llama el patrón, el dibujo, para ir siguiendo los hilos por el dibujo. Y para que no ha hecho, se clava el alfiler en cada punto. Bueno, la historia que hasta que se llama un nuevo TV3. Ve aquí que no hay ningún puntito, todo el hilo va y viene. Ya, eh. Aquí viene desde aquí, aquí. Donde hay el punta, todo se clava aguja. Pues date prisa en hacer esto porque me parece que va a llover. Que va a llover. No siguen cases. No hombre, no. Eh? No va a lloves? Bueno, antes sí, pero depende. Está entronada, eh? Sí, pero depende. A por caracoles después. Un ratico ovillos o un ratico caracoles? No, no. No vayamos a poner aquí malas cosas. Oye, que haga lo que quiera, eh? Me parece que tú eres maño. Por ejemplo? Verdad que sí. Por ejemplo. Es que yo tengo uno que está por allá arriba y también... Está por arriba, no? O sea, porque no hay maños en Zaragoza. Bueno, en el Aragón. Pues nada, a ver si tienes paciencia y lo acabas pronto esto. No, no. No hace falta correr. Hace falta paciencia, no? Como los pescadores. No, no. Ninguna. Ustedes tendrán haciendo... A medida que tienes un rato, pues te pones... Como igual antes me ponía a hacer crucigramas o sudokus o... Sí, sí, sí. Bueno, la tele también la podré ver, porque como es una mierda los programas que hacen. Efectivamente. Como son una mierda, pues los puedes ver, puedes trabajar y puedes ver la tele. Sí. Porque la tele se ha convertido como la radio, no? Ya, ya. Hacen... Pues usted es el segundo hombre que yo veo por ahí haciendo puntitos. Ahí, ahí. Que yo sepa hay 7 u 8. Sí. Otro mozo. Que yo sepa hay 7 u 8. Ah, 7 u 8. No, aquí no, pero por el entorno que nos vemos. No, no, pero aquí, aquí. Usted es el segundo que veo. Bueno, pero hay... Que yo sepa más o menos hay 7 u 8. No, no, pero no se me enseñara. Es que, a ver... Ella va a los encuentros como estos. Sí. Yo estaba de sufridor. Ay. Llevándola, te das una vuelta por el pueblo, te pones a hacer cruciglama, bolillos, y así pasas a la mañana. Pero cuando un año y otro se repiten los sitios... Oye, o aprendes... Y ahora te conoces todo... No, y al final dices, oye, yo me quedo con vosotros, me enseño a hacer los bolillos y al menos estoy sentado y me distraigo. Y no se me hace tan larga la espera, no? Exacto. Efectivamente. Pues nada, encantado y a seguir. Que lo hagas muy bien.